Continuamos señoras y señores, amigas y amigos nacidos en el signo de Pisces Para ti Pisces Oros, dinero Los enamorados Tres de bastos Aunque tú no lo creas, en cualquier momento Dios tiene algo grande para ti Tenga cuidado con personas esquizofrénicas que te buscan, buscan de estar a tu lado Para robarte la información, la idea y perjudicarte de una manera que tú no te des cuenta Mucho cuidado, alguien te roba la información Empieza a votar cosas que no sirven de tu casa Empieza a votar cosas que no te benefician Cosas que no, no son favorables para ti Lo que está en mal estado, lo que no sirve, lo que no te gusta, lo que no te agrada Lo que no te favorece, lo que no te pertenece Bueno, lo que no te pertenece no lo puedes votar Algo grande, maravilloso y especial va a entrar en tu vida, pisiano, pisiana Alguien te habla de las escrituras de una carta Alguien te habla de las escrituras de un documento Alguien te va a hablar de las escrituras de un testamento Hay un testamento, hay un documento escondido Hay algo que tiene que ver con un tesoro, tiene que ver con un dinero Una persona fallecida enterró un dinero en una casa Una persona fallecida enterró un dinero en un lugar Una persona fallecida enterró un dinero Antes de morir enterró un dinero Y ese dinero lo van a descubrir Se va a saber quien lo tiene Se va a saber quien lo va a descubrir Veo aquí pisiano, pisiana Tu le vas a dar a una persona necesitada Una ayuda económica, le vas a dar alimento Esto te va a hacer sentir feliz Tu eres buen samaritano, tu eres buena samaritana Tu eres una persona noble de alma y corazón Tu no quieres ver a nadie pasando hambre Tu no quieres ver a nadie pasando dolor Tu no quieres ver a nadie pasando tristeza Pisianos y pisiana Vas a tener la oportunidad de ir A un lugar espiritual Vas a tener la oportunidad de ir A un lugar totalmente espiritual Oro copas Tu le vas a dar, te repito, tu le vas a dar A una persona especial Un detalle, un regalo Aquí tienes que tener cuidado con tu hijo, con tu hija A quien tu le delegas la responsabilidad En tu casa, quizás no la vaya a cumplir Te veo, veo que tienes Que tener cuidado a quien llevas A tu casa, tienes hijos Hijo Hija A quien llevas a tu casa A quien metes a tu casa Si tu vives solo Sola No hay problema Si tu vives con niños O con niñas Tienes que pensarlo Tienes que pensarlo Debes pensarlo La necesidad tiene cara de perro Pero Tu no puedes meter en tu casa A una persona O sea Tu no vas a meter Por ejemplo Tu no vas a meter A una persona en tu casa Que no te convenga Que no te favorezca Que te traiga problemas El arcano de la muerte El arcano de la muerte Se te va a olvidar el cumpleaños De un familiar cercano De repente Se te va a olvidar el cumpleaños De tu novio De tu novia De una persona que tu quieres De una persona que tu estimas De una persona importante para ti Se te va a olvidar su cumpleaños Esto va a ser lo peor Que te puede suceder En el día de hoy O tal vez En el transcurso De esta semana Veo que aquí Hay una persona Que te está haciendo daño Y no te das cuenta Te está haciendo un daño Y no te está dando cuenta El arcano De la muerte Vas a tener Contacto del tercer tipo Vas a tener contacto Del tercer tipo Vas a tener contacto espiritual Vas a tener contacto Fenoménico paranormal Vas a tener un contacto De tipo psíquico De tipo fenoménico paranormal Hay un muerto Hay un muerto Que quiere comunicarse contigo Te está tratando de contactar A nivel espiritual Quiere que lo tengas Quiere que la tengas presente En tu vida Es alguien a quien Tu has ido olvidando Pero que siempre Te ha estado protegiendo Pero que siempre Ha estado contigo Esta entidad Quiere darte un regalo Quiere darte un regalo Este muerto Quiere darte un regalo Quiere darte una bendición Vas a tener una experiencia Un contacto del tercer tipo Vas a tener un encuentro Con seres del más allá Vas a tener una experiencia Con seres del más allá Pisianos y pisianas Vas a tener que darle Un parado Un familiar tuyo Que está viviendo contigo Un hermano Una hermana Tal vez un hijo Un sobrino Una sobrina Es alguien menor Es una persona Que tiene días Teniendo una mala actitud Tiene días Manteniendo una mala actitud Tiene días Teniendo una actitud complicada Esto no te gusta El desorden No te gusta El revolicio No te gusta Las cosas desordenadas Tú quieres tener una paz Una tranquilidad en tu casa Aquí en la carta me dicen Que tienes que tener cuidado Con la persona Dinero que dejas regado Dinero que dejas en tu casa Ey Es tu casa Tú puedes dejar el dinero Que a ti te dé la gana Malo va a ser Quien lo agarre Quien se lo lleve Quien te lo quite Te voy a decir algo Pisces Dale el amor A esa persona Que es parte de tu vida Dale el amor A esa persona Que es parte de tu vida Disfrútalo a lo máximo Disfrútalo a lo máximo Piscianos y piscianas En la parte de la salud Veo que vas a tener dolor En el vientre Dolor de estómago Malestar en el estómago Ardor Tú te has hecho examen De la helicobacter pylori Examen gástrico Te has hecho examen de estómago Porque te voy a decir algo Pisces Estás comiendo mal Estás alimentándote mal De repente son las complicaciones Los problemas económicos Los problemas de la calle Te estás alimentando mal Cuida del vientre El estómago De repente Cuidao con el estómago El vientre Cuidao con la parte abdominal Te vas a hacer un eco abdominal Algo tiene que ver con el abdomen Tiene que ver con todo el abdomen Inclusive Llega Hasta Un poquito más Arriba de tus partes personales Vas a hacerte un examen médico Tú Te vas a hacer un examen médico Te vas a hacer una evaluación médica En la parte económica Te han tratado de serruchar tu puesto Han tratado de quitarte dinero Han tratado de robarte dinero Han tratado de quitarte dinero Pisianos y pisianas A ti no te gusta Negarle el dinero a nadie A ti no te gusta Negarle el dinero a ninguna persona A ti no te gusta Abandonar a tu gente A ti no te gusta Dejar a un lado a tu gente A ti no te gusta Abandonar a tu gente En la parte económica Tú sientes la necesidad De ayudar a tu familia A tus seres queridos Pero Tú consideras Que no es una obligación Lo haces por amor Lo haces por cariño Lo haces por sentimiento Un familiar tuyo Te va a pedir un dinero prestado Pero luego no te lo va a pagar Y ahí está el detalle A cuenta De que eres familia A cuenta de que son familia El hecho de que yo te preste un dinero No significa que tú no me lo vas a devolver El hecho de que yo te preste un dinero No me lo vas a devolver Te salvé de una situación Te salvo de una situación Te salvo de un problema Y no me vas a pagar el dinero que me debes En la parte económica Te van a poner a trabajar en un negocio Te van a poner a trabajar en un negocio Cuidado Si no te cancelan el dinero Que te deben Por la labor que estás haciendo En la parte económica Tú tienes que pagar deudas No prestes un dinero Si tú tienes que pagar deudas No pases hambre Para darle comida a otra persona Perdóname Tú no puedes pasar hambre Para que otra persona coma A menos tus hijos Tus padres Pero con todo eso es pecado Comparte Más No te quedes sin nada Comparte Porque es pecado Que tú te quites La comida Para dárselo a alguien Que tiene hambre Está bien que coman Pagó parte de las mías Tú pagas parte de las tuyas Eso es misericordia En la parte laboral En la parte laboral Eres buen trabajador Vas a registrar tu empresa Empiezas a buscar los requisitos En un registro Porque tienes que montar tu negocio Quieres montar tu negocio En un espacio de tu casa Quieres empezar a trabajar Desde un espacio de tu casa Necesitas trabajar Desde un espacio de tu casa Quieres trabajar Desde un espacio de tu casa Deseas trabajar Desde un espacio de tu casa No quieres quedarte Arruinado Arruinada Quieres trabajar Desde la comodidad De tu hogar Quieres emprender un negocio Desde la comodidad De tu hogar Veo que en la parte laboral Tú le vas a dedicar El tiempo necesario Porque quieres montar Tu negocio Quieres emprender Tu negocio En la parte laboral O renuncias Te vas a trabajar A otro lugar O vas a abrir Una empresa propia Donde vas a desenvolverte Tú solo Tú sola Y poco a poco Irás creciendo No hable de tus proyectos No hable de tus negocios En el amor En el amor Vas a tener que viajar Tu marido Tu mujer Se le presenta Una complicación Suspendes el viaje Copas Veo que la relación Aquí en el amor Va a buscar la manera La forma De unirse más En el amor No ha sido fácil Para ti O será Dios O la vida El universo Te han puesto Miles de pruebas Te han puesto Miles de pruebas Y sin embargo Has tratado De superarlas Porque no eres Una persona Mal en el amor Eres una persona Que amas Que entregas Lo mejor de ti Que das Lo mejor de ti Pero te pisotean O te montan Los cuernos O te dejan De querer O te engañan Con otra persona O se burlan De ti Una de las tres Pero lo más Importante aquí Es que tú Entregas tu corazón Sin exigir Sin pedir Nada a cambio Sin querer Nada a cambio En el amor Harás lo humanamente Posible Para proteger Resguardar Cuidar Fortalecer Tu matrimonio Solteros Te veo dinero Te veo negocios Yo sé que a ti Te hicieron una brujería Igual que Igual que te la hicieron En el matrimonio A ti te hicieron Una brujería Para que tú Lo perdieras todo Para que tú Te vinieras a la ruina Para que tú Estuvieras desencadenando Un conflicto emocional Para que no Consiguieras empleo Para que no tuvieras Una relación Para que no tuvieras Una nueva pareja Para que no te enamoraras A ti te hicieron Una brujería Un amarre Para que el dinero La suerte y la fortuna No llegaran a tu mano Pero Dios Es demasiado bueno Dios es inmensamente Grande Dios es inmensamente Poderoso Y no te cae Ni coquito No te va a caer Ni coquito No te cae Ni coquito Aquí hay una persona Que se va a obsesionar Contigo Aquí hay una persona Que se va a obsesionar Contigo Te busca por las redes Sociales Te busca en las Plataformas digitales Es una persona Que te va a tratar De encontrar Por cualquier Plataforma digital Y se va a obsesionar Contigo Divorciado Bastos Oros Bastos Te veo Planificando Un viaje Tu te divorciaste Te quieres Dar un tiempo Quieres Pensar mejor Las cosas Quieres Madurar Mejor las cosas Te vas a dar Un tiempo Vas a pensar Mejor lo que vas a hacer En el futuro Te quieres dar El amor Que te corresponde Te quieres dar El amor Que te corresponde Te quieres dar La atención Que te corresponde Oros Bastos Oros Bastos Bastos Veo que aquí La mancha Cuídate de alguien De que te quiera Desprestigiar Alguien quiera Tratar de Desprestigiar Cuídate de una Relación tóxica A cuenta A cuenta De ti Quiera Desprestigiarte Una persona Quiera Sobornarte Quiera tratar De sobornarte Denunciala Denuncialo Con las pruebas En la mano Con las pruebas En la mano Divorciado Divorciada Primer decanato Del signo de Pisces Te reconcilias Con un viejo amor Te va a tocar Viajar A una tierra Donde vas A hacer Un nuevo camino De vida Donde vas A emprender Una nueva vida Primer decanato Veo que vas A tener Mucho dinero Por una suerte No te extrañes Que te ganes La lotería Copas Vas a estar Envuelto Con un grupo De personas Caramba Complicadas Tóxicas Chismosos Chismosas Que no merecen Que tú estés A su lado Alguien se va A querer aprovechar De ti Alguien te quiere Conocer Le hablaron De ti Alguien te está Buscando Te quiere conocer Está obsesionado Contigo Se va a obsesionar Contigo Pero no por tu forma De ser Sino por tu cuerpo Por tu figura Segundo decanato De Pisces Vas a terminar Unos estudios Vas a culminar Una carrera Vas a terminar Unos estudios Vas a culminar Una carrera Te sientas En el poder Vas a manejar Y controlar Una empresa Vas a sentir Una presencia Espiritual Que viene Del más allá De la noche A la mañana Empiezan Sueñas Que te susurran Que te hablan Cosas Hay una persona Que se va a obsesionar Contigo Te va a hacer Una brujería Te va a hacer Un amarre Como para que Tú caigas En una tentación Hay una persona Que está dispuesta A dejar Todo Por ti Tercer decanato Alguien vuelve Con buenas Intenciones Hacia ti Vas a cumplir Una promesa En tierras Lejanas Veo que vas A terminar Unos estudios Veo una bóveda Espiritual Veo un santuario Religioso Veo un santuario Espiritual Esotérico Bastos Veo que vas A conocer Una persona Que va a tener La oportunidad De relacionarse Contigo A nivel espiritual Te va a ayudar Para que se te abran Los caminos Termines unos estudios Montes un negocio Hagas una propuesta De trabajo Pisis Tercer decanato Hay una persona Que te va a ayudar Hay una persona Que te va a respaldar Hay una persona Que se va a convertir En tu confidente Hay una persona Que te va a dar Una mano amiga Hay una persona Que va a ser Alguien muy Pero muy especial Para ti Pisianos Estás en un momento De cambios Veo que Vas a tener Buen aura Pero tienes que rodearte De gente buena Hay personas Que quieren estar Muy cerca de ti Porque tú eres Un imán Para traer la suerte La prosperidad Y la fortuna Pero tienes que cuidarte De personas tóxicas Complicadas Y malintencionadas Señoras y señores Nacidos Y nacidas En el signo De Pisces Nacidos Y nacidas En el signo De Pisces Te repito Una persona Va a entrar En tus redes sociales Se va a enamorar De ti No de lo que eres Como persona Sino de tu figura De tu cuerpo De tu esencia Pisianos Y pisianas Aquí en tu canal De YouTube Hermes Ramírez H No de lo que eres